Los Alcotest lo que nos permiten es hacer un estudio o un examen rápido de la presencia de alcohol en sangre o no, solamente, no me sirve para hacer una multa, solamente para saber si la persona tiene alcohol en sangre arriba de 0,5 que es lo que nosotros estamos midiendo, pero es un aproximado, nada más. Martín, acá me preguntaban desde la radio si salta la cantidad de alcohol en sangre que tiene. No, en el Alcotest no, en el Alcotest lo que dice es, tiene alcohol en sangre. Entonces, en esa situación es donde nosotros vamos a parar a la persona a la cual se le hizo con el Alcotest un primer testeo y le vamos a decir, disculpe caballero, vamos a ir a un costado y vamos a hacer una prueba con el alcoholímetro y ahí vamos a medir cuál es la graduación de alcohol en sangre que tiene esta persona. ¿Por qué esto? Porque los alcoholímetros, por cuestiones, digamos, primero operativas y después más ahora por una cuestión sanitaria, cada testeo con el alcoholímetro nos lleva casi 10, 15 minutos, porque además pensemos que entre boquilla y boquilla de un alcoholímetro, si bien la boquilla no es la misma, por supuesto vienen cerradas y selladas, igual el alcoholímetro se tiene que poner en un hornito esterilizador, que eso ya lo explicamos en otras notas anteriores, con una lámpara ultravioleta que es germicida y entonces mata todas las posibilidades que haya. Entonces hay mucho tiempo, entonces no podemos estar teniendo a la persona esperando mucho tiempo en el lugar. En cambio, con los Alcotest, que hemos comprado dos, esto es mucho más rápido y a la persona que, digamos, no le detecta alcohol en sangre la dejamos continuar y estamos tranquilos que no hay problema. Nosotros en general los Alcotest y los test de alcoholemia en general los empezamos a hacer desde las 6 de la tarde y a veces duran hasta las 6 de la mañana, digamos, porque tenemos. Ahora con toda esta época de pandemia se han intensificado porque solamente se hacen entre las 6 y las 24, 2 de la mañana que era lo que se estaba pudiendo controlar. Los fondos con los que adquirimos esto son los fondos coparticipables de la Agencia Nacional de Seguridad Vial por ser un centro emisor de licencias nacionales. Al ser un centro emisor de licencias de conducir nacional, el primer trámite, para la gente que se acuerda de esto, es el famoso formulario del Senat, que uno se mete en internet, lo baja, lo carga con sus datos. De eso hay un porcentaje que se coparticipa y la Agencia Nacional de Seguridad Vial cada tanto nos dice, bueno, tenés en la cuenta tanto dinero, qué es lo que necesitas comprar para esto. No es que nos manda el dinero, sino lo que nosotros le solicitamos. Y entonces, bueno, esta vez hemos comprado estos dos Alcotest que nos sirven fundamentalmente para garantizar la seguridad de todos los vecinos en las rutas de Bariloche.